¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo. Pero quizá la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja y no te importa, ni te mueve, ni provoca y a mí en tu boca aún me sabe a limón. ¿Por qué no dices nada cuando estábamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablar y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja y no te importa, ni te mueve, ni provoca y a mí tu boca. ¿Por qué no te molestas en hablar aún me sabe a limón? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me habrás querido? Dime por qué y por qué. ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué.